Muchas personas están en su lecho de muerte y ya las fuerzas los abandonaron, pero siguen en este plano, ¿sí? Y a veces es necesario que cerremos el círculo, que cada uno de los hijos o las personas cercanas simple y sencillamente le digan, ya te puedo decir, dale permiso, ¿sí? Son momentos en los que ya no, si escuchan las personas cuando ya están en sus últimos momentos, si escuchan, pero ya su cuerpo ya no responde, ¿sí? Pero su mente todavía está. Y esas hermosas palabras donde los hijos, donde el esposo le pueda decir, gracias por todo lo que viví contigo, sus hijos le puedan decir, gracias porque me diste la vida, gracias por todas estas cosas buenas y le mencionas aquellas que tú recuerdes que son buenas, ¿sí? Y que pueda partir con esa alegría de que su misión fue cumplida, ¿sí? Pero muchas ocasiones no se pueden ir, como que se están agarrando, dices tú, ¿sabes qué? Me agarro a la vida porque siento que me falta algo, pero ya cuando mis hijos me dicen, ya, ¿te puedes ir? Flojas y te vas tranquilo. Cuando el esposo te dice, ¿te puedes ir? Sueltas, pero pocas veces nos hablan de esto, de ayudar, ayudarlos a irse. No que lo desconectes, para nada. No estoy dando esa idea, ¿no? No, que le digas, ¿sabes qué? Gracias por esto, por esto, por esto, por esto. Por esas cosas buenas, menciónaselas, las cosas buenas que tú, lo que le tengas que agradecer y decirle que se puede ir. Y se van. Y se van las personas. Qué bonito. Qué bonito que nos podamos ir dejando este mundo mejor de como lo encontramos. Irnos rodeados del agradecimiento de las personas que uno quiere que te estén dando gracias por aquello que vivieron. Bueno, por lo menos me voy tranquilo. Ese es un gratis. Ayudemos de esa forma. Hay personas que son tan egoístas que, no, no me quiero despedir de mi mamá, porque no quiero que se muera. ¿Por qué somos tan egoístas? Déjalo ir. Entrégale. Haces una oración y le dice a Dios, Señor, te entrego a mi familia, a mi familia. Te entrego a mi mamá, te entrego a mi papá, a mi hijo, a lo mejor, cuando ya vemos que están sufriendo mucho, Señor, te lo entrego. No seamos egoístas. Preferimos tenerlos ahí en coma durante varios años a dejarlos ir. No seamos egoístas.